hola amigos de nuevo yo soy Liz123 y estamos en la nueva actualización de super mario pique borenjay lo dije lo más rápido que pude bueno amigos yo creo que ya se va a comenzar con lo nuevo primero las animaciones no sé si ustedes sabían que las animaciones no eran tan buenas estoy hablando de estos cositos que están ahí vamos y ahora miren perfecto tenemos obviamente esta versión y lo nuevo que ha traído esto es bueno yo sé que el checkpoint es nuevo por la actualización pero en realidad ya estaba en la beta como ustedes saben yo soy de beta tester pero bueno amigos voy a poner este y este todas las cosas nuevas que ha traído la actualización sinceramente es que los controles no me gustan porque casi no puedo es que no puedo poner bloques no puedo poner bloques bueno tenemos esto que es que ha aumentado bastante la velocidad y es que una diferencia entre estos dos por ejemplo este se cae y este no tengo la menor idea solo toque ya se llame se murió mariaño el tempo y como siempre funcionando y yo creo que ya lo que todos quieren ver bueno lo último que creo que es algo bajando es que si tocas aquí en el borrador y lo mejor es aquí o sea el sonido ese y los tubos que la han agregado no sé cómo funciona amigo ya lo intenta varias veces o sea sinceramente pero yo voy a borrar una entonces sinceramente no sé cómo déjame moverte ya no sé si ven que está de mismo color por ejemplo ya tengo todos del mismo color a la madre a la madre no sé sinceramente cómo funciona esto vamos a acercarnos a uno a este y no podemos meter a ninguno de todos no sé cómo funciona amigo no sé si ya está funcionando espero que alguien me déjame comentar cómo utilizarlo y se me olvidó decirlo el link de descarga estará abajo en la descripción y ahora sí lo que todo quieren ver super mario bros 3 un clásico bueno amigos todo está utilizado está todo bien ya no es como la beta voy a meter una beta todo está bien texturizado y ahora vamos a catar los dos de la beta por ejemplo primero tenemos esto no más super mario bros 3 ponemos la pluma vamos y ya nos tiene un boot un boot que yo enseñé en mi anterior vídeo que si no han visto por favor vean lo que es de la beta que ya creo que ya no es necesario que van a vean lo apoyen lo bueno que más han agregado nada más amigos sinceramente todos igual la sesión de esto si no tenemos las botas tal cual pero miren y ya valí huasca pero ya vieron amigos todo está perfectamente bien me encanta me encanta bueno los siguientes super expertos no puedo pasármelo todo pero sólo les digo que los que fueron beta testers si es que fueron bueno primero déjenme pasar esta parte ya ya vieron que no tiene el error de la textura que también enseñé mi vídeo y no me pasa esta parte si ustedes sabían si uno se metía con super mario bros 3 hay un error que era una textura a la madre no sé por qué estoy fallando tanto pero como estaba diciendo hay un error que si uno en el modo grabador lo pone en super mario bros 3 en super mario bros 3 pues todo esto se volvió a super mario bros 3 imposible y así no no imposible pasarse esto pero ya no ya lo ya eso ahora lo solucionó el creador y por cierto ya tampoco está ese ese es el loco culto que sí que molestaba muchos hay casi en barro vamos ya está viendo eso no sé qué se debe a eso amigos pero punto es que yo creo que es un bus no sé y por cierto miren la gente era un trampolín ahora ya no un trampolín era por esto que estaba aquí esta partecita es difícil ahora cuando ya me maté pero ya entienden el punto y ahora ya creo que lo único que falta es el desafío de 10 marios y listo vamos bueno lo primero que vamos a hacer es tirar esto parece que este nivel es igual amigos no le veo nada de cambios pues yo lo veo exactamente igual así que no le veo nada de cambios amigos así que yo creo que esto no ha cambiado pero amigos yo voy a decir esto está perfecto voy a crear mis niveles que yo todo no sé si ya creo la carpeta o sea que yo sí franjer si tú estás viendo este vídeo por favor como está diciendo franjer si tú estás viendo este vídeo y no lo has hecho o sea una carpeta de niveles para android porque nosotros obviamente tenemos un truco para hacerlo sin android sin cómo se llama sin luz pero de una manera no nos no nos gusta así que no sé si ya lo hizo voy a ser sincero no lo he visto acabo de descargar esta versión por cierto la estoy probando junto con ustedes así que sinceramente no sé si ya lo hizo bueno ahora sí terminamos este nivel como está diciendo no sé si ya la hizo yo creo que ya hay que haber niveles con super mario bros 3 si hay si me encuentro un nuevo nivel con su lugar 3 por lo menos espera que a la madre que es esto no que belleza no me ha requerido el primer nivel de super mario bros 3 que te ha pasado franjer estás demente y esto es una belleza no mames amigos voy a pensarme super el desafío de mario otra vez pero no me lo he pasado vamos a pasárnoslo ahora sí de verdad amigos esto es una belleza franjer no que has hecho tío ha inventado una joya qué belleza amigos esto es una belleza no y el nivel no 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 la meta no vamos a hacer mejor la vida oh soy muy pro hay amigos yo no voy a apoyarle más ya aquí ya lo que sigue creo que es el mismo nivel no sí bueno voy a salir creo que es esto lo que tenía que mostrar también esto un detalle bacano pues las voces de los compradores que ya no se ha habilitado la asociación de configurar controles espero que lo hagan rápido y también están los controles táctiles y sonidos del editor que yo nunca lo había desactivado porque todo una belleza amigos y bueno amigos hasta aquí el vídeo ya saben que el link descarga en la descripción con el cortado con la ahora si bien con el cortador es porque obviamente este reto si fuera mío lo estuviese en el cortador pero él es de otra persona así que como siempre de los acortadores en la descripción así que amigos y nada más que si yo me pido soy list 1 2 3 y nos vemos en el siguiente es mi amigo chao y bueno amigos antes de irme quería recomendarle el canal de dos amigos el cual es de franger y y de diago gamer 32 que el link de sus canales estarán en el abajo en la descripción y ahora si amigos yo me despido soy list 1 2 3 y nos vemos en el siguiente amigos ya sé que la segunda vez que me despido pero no importa no importa amigos antes así que ya sin más rodeos hasta luego